Hola que tal yo soy Triforce y aquí a continuación vamos a ser muy breves con este video simplemente les quiero demostrar la velocidad del DTE Telcel aquí en la ciudad de México estoy aquí en la colonia Guerrero y vamos a hacer pruebas con un Nexus 4 que tenemos aquí y tenemos aquí también un Samsung Galaxy S3, un modelo i747 que es el que es compatible con Telcel con la red DTE Telcel y que van a poder encontrar más o menos en unas dos semanas ya en los centros de atención a clientes Telcel no tengo la menor idea del precio, yo creo que más o menos va a costar entre 10 y 11 mil pesos y se supone que el Nexus también va a llegar a México a fines de año por ahí de Navidad, un poquito después de Navidad tampoco hay idea del precio, pero bueno este equipo recuerden que se vende como un equipo que no es LTE pero sin embargo aquí con un menú oculto se puede activar y funciona al 100% y a la perfección sin ningún tipo de problema con la red LTE Telcel entonces como no me quiero aquí expandir mucho en este video simplemente es una demostración de ambos equipos rápidamente voy a abrir las aplicaciones en cada uno de los dos ahí como pueden ver rápidamente los dos dicen ahí su icono arriba que tienen la red 4G están conectados a la red 4G entonces vamos a abrir aquí el Speed Test, vamos a ver aquí también el Speed Test vamos a iniciar pruebas, esta por ejemplo ahí está la pantalla que ahorita me dio 63 MB de bajada el Nexus 4 por 21.94 de subida y aquí tuve en el Galaxy S3 44 por 26 de subida entonces vamos a hacerlo otra vez son 46 de bajada en el Nexus 4 contra 38 en el Samsung Galaxy S3 contra 12 de subida y aquí contra 15 vamos a hacerlo nuevamente ahí está entonces como pueden ver realmente los que dicen por ahí que el Nexus 4 no tiene los, como se le dicen los amplificadores necesarios, la antena necesaria, bla 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 bla, rollos así mamadas por el estilo pues realmente ven que no es cierto, aquí funciona totalmente aquí lo están comprobando, no están conectados a la red Wi-Fi ambos están conectados a la red LTE Telcel ¿cómo se los voy a comprobar? pues bueno entrando a las opciones en ambos teléfonos acerca del dispositivo, estado aquí igual ajustes acerca del dispositivo y estado ahí como pueden ver ambos conectados a la red LTE Telcel aquí dice LTE 14 y este LTE 13 el número que dice ahí normalmente no tengo idea que signifique pero pues bueno están conectados a la red LTE aquí la potencia muestra menos 69 y aquí menos 74 entonces rápidamente vamos a hacer otra prueba simplemente para demostrar nuevamente no tienen a variar, pero como pueden ver la velocidad bastante estable se supone que este lugar donde estoy no hay cobertura LTE oficialmente pero pues ya hice pruebas, me salí a la calle me fui a caminar varias cuadras incluso varios kilómetros a la redonda y sigue con la cobertura 4G entonces pues si ustedes tienen la oportunidad de adquirir un chip 6.0 que es básicamente este ojalá que se acanse a ver aquí no, no, bueno este es el nuevo chip, la versión 6.0 yo creo que es exclusivo para equipos LTE pues lo pueden adquirir en su centro de atención al cliente Telcel realmente es un poco complicado lo voy a decir la verdad es un poco complicado que les que les vendan este chip ya que voy a apagar rápido el equipo para que lo vean ya que Telcel es como se puede decir como está siendo muy quisquillosa con su nueva red y nada más quiere que lo ocupen con equipos comprados con ellos pero pues bueno ahí afortunadamente me encontré con una ejecutiva no muy payasa no muy no muy mamona y pues me hizo el cambio del chip que tenía anterior 5.0 a este chip LTE rápidamente se lo voy a mostrar ahí ojalá que le enfoque la cámara ahí está pueden ver dice ahí LTE Telcel y la versión 6.0 entonces más que nada se los digo porque muchos piensan que por arte da magia al ponerle un chip de estos a su Galaxy Nexus a su Motorola Razr a su Xperia S a Galaxy Note 1 o sea piensan que ya se va a convertir en su equipo en LTE eso es totalmente falso es totalmente mentira tiene que ser un modelo exclusivo con capacidades LTE en este caso como pueden ver este Galaxy S3 no es un i9300 es un modelo y claramente dice ahí i747 ahí lo están viendo y pues el Nexus 4 aún no se vende en México como les digo nada más pues supuestamente nada más es 3G pero afortunadamente se puede activar aquí su chip interno su alterna LTE y funciona a la perfección como pueden ver como ya vieron aquí sin ningún tipo de problema rápidamente les quiero hacer una comparativa con una red con un equipo 3G para que vean la diferencia muchos dicen bueno y cuál es la diferencia pues esta es la diferencia a ver aquí lo van a ver este es un equipo 3G un Galaxy Note 2 igual conectado a la red Telcel pero corriendo en la red 3G ah no perdón ahí está en Wi-Fi voy a hacer que acabe no sé por qué activé el Wi-Fi ahí pero como pueden ver incluso en Wi-Fi es menor la conexión a la 4G estoy desactivando nada más que se conecta la red ahí está ahora sí está ya en 3G ahí es la velocidad promedio realmente no pasa de 8 megas ahí están viéndolo casi le pega al 9 ah sí la rebaso así que es un milagro este tipo de conexión bajo 3G pero bueno aquí está funcionando la subida pues realmente es muy poca no pasa de 1.5 a lo mucho ha llegado a 2 megas la descarga ahorita sí está bastante buena 9.40 pero en promedio realmente no le voy a engañar en promedio me da 5 o 6 megas no más de eso entonces ahorita se puede decir que está muy bien la conexión 3G y aquí tiene la comparativa con la 4G esta en 56 rápidamente hay que haga otra como puede decir bastante constante bastante buena y pues eso prácticamente sería todo entonces esto fue el Nexus 4 Samsung Galaxy S3 LTE todavía no se vende en México pero pues ya pronto va a llegar unas 2 o 3 semanitas este supuestamente también va a llegar después de Navidad ojalá que en cuanto tenga noticias del costo disponibilidad y cosas así pues las paso al costo y pues eso sería todo yo soy Triforce este video es para AndroidMX.net y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau